Porque el Perú no necesita unidos, porque el Perú no necesita reconciliados. Hoy, nuestra presidenta no solo trae los trícolos, sino también... ...en una ciudad de Perú... ...la manzana E del asentamiento humano Las Lomas de Huacachina, distrito de Ica. ¡Fuerte las palmas! ...tierra prometida. ¿Qué les dije aquel día? ¿Qué tierra prometida me recordaba a Moisés cuando salió allá en Israel buscando la tierra prometida y nunca encontró esa tierra prometida? Yo dije, mis hermanas y mis hermanos, ¿cómo pueden vivir 30 años, 40 años en ese arenal, sin agua, sin desagüe, sin luz, sin calidad de vida? Eso no era posible y se los prometí como candidata. Les dije, yo voy a volver a tierra prometida, pero con obras, con hechos y no con palabras. Y hoy estamos aquí para cumplir aquello. Querido gobernador, querido alcalde, querida ministra de Vivienda, señor director de COFOPRI, queridos amigos y hermanos, ministro de Transportes y Comunicaciones, señora prefecta, señores autoridades, señores de la prensa, autoridades y hermanas y hermanos, hoy me complace estar nuevamente en Ica para poder entregar títulos de propiedad. Un título de propiedad significa la llave, la llave de la esperanza, la llave de la confianza, la llave de la seguridad. ¿Seguridad en qué sentido? Cada uno que tenga el título de propiedad tiene que sentirse seguro que ese piso que pisan es de ustedes, les corresponde, les pertenece y nadie se los podrá quitar. Eso significa un primer peldaño de tener en las manos un título de propiedad. Sabemos que es nuestro ese terreno, ese piso donde se pueden construir con paredes la esperanza de una familia para que puedan tener un techo seguro donde meter la cabeza. Así decimos los provincianos, ya tengo mi casita donde meter mi cabeza segura para que mis hijos puedan tener una propiedad y yo les pueda dejar en herencia a mis hijos aquello que es mío. Por eso, felicito al director de COFOPRI, a la ministra de Vivienda, a los dirigentes de los asentamientos que hoy entregamos más de mil setecientos títulos para tierra prometida. Pero no nos quedaremos allí. Por allí estoy viendo el asentamiento humano Vivienda Digna. Tenemos que trabajar para Vivienda Digna también. ¡Tienes dignidad! Vivienda Digna, cuenten con su título de propiedad. Trabajaremos mañana tarde y noche sin descanso y regresaremos acá para entregarles su título de propiedad. ¡Cuenten con ello! ¡Tienes desarrollo! Este año, este año del Bicentenario, este año donde se consolida nuestra independencia luego de esas batallas gloriosas de Junín y de Ayacucho, no podemos mirar de manera diferente a nuestras hermanas y a nuestros hermanos del Perú profundo, de nuestra querida Ica, de nuestra tierra prometida. Trabajaremos juntos para que podamos lograr el beneficio que cada uno de ustedes espera. Y yo como presidenta espero que tengan mejor calidad de vida. ¡Tienes inclusión! ¡No nos vamos a detener! ¡Tienes inclusión! Querido gobernador y querido alcalde de Ica, tierra prometida tiene que tener agua y desagüe y no nos vamos a detener. Quiero su palabra, quiero su compromiso para que podamos trabajar por agua y por desagüe para la tierra prometida. ¡Tienes unidad! ¡Tienes unidad! Unidos con Perú desarrollado. Hoy, previos minutos antes de llegar a este coliseo hermoso, el gobernador y el alcalde dijeron, presidenta, vamos a poner todo el esfuerzo para que tierra prometida tenga agua y desagüe y hoy acá se compromete el gobernador y el alcalde conmigo misma para que tierra prometida tenga agua y desagüe. Y no nos quedaremos, queridas hermanas y hermanos de tierra prometida, no nos quedaremos en el título de propiedad, en el agua y desagüe, si no tienen que venir también las pistas y veredas. No hay derecho que nuestros hermanos, nuestros niños, como decía el hermano, sigan caminando descalzos en el arenal. No hay derecho, tenemos que ponerles pistas y veredas, parques y jardines, colegios en tierra prometida, centro médico para tierra prometida. Y de esa manera, de esa manera queremos ver aquellos rostros de nuestras niñas, de nuestras mujeres, de nuestros adultos mayores, con una sonrisa en la cara y nosotros sentirnos satisfechos en el corazón y decir misión cumplida, con tierra prometida. Ahora sí encontraron lo que venían buscando, como la Biblia Moisés nunca encontró. Pero ustedes, con esta presidenta, sí lograremos aquello que nos comprometemos. Somos un gobierno de hechos y no de palabras. Palabra que decimos, palabra que la cumplimos. Y aquí estamos cumpliendo con ustedes. Estuvimos en el distrito del Carmen. Ahí también acabamos de entregar el puente Chamorro, para que puedan buscar también el desarrollo, nuestros hermanos agrícolas de ese lugar, para que puedan sacar con total seguridad sus productos agrícolas y ponerlas en el mercado local, nacional e internacional. Seguimos trabajando por el Perú. No nos vamos a detener. No nos van a detener. Aquí estamos firmes, dignos y fuertes para trabajar por el Perú. ¡Viva tierra prometida! ¡Viva! ¡Viva Ica! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva!